Ha pasado un año y ni siquiera han pintado la fachada. Sigues frecuentando a esa gentuza. ¿Quién es la señora? Esa señora es... mi mamá. ¡Hola! Señora. Señora. Un gusto conocerla. Mi nombre es Mike. Soy el novio de Macarena. Sí, sí, sí. Diego ya me habló de ti. Eh, todo es mentira por si acaso, ¿ah? No, no diga nada. Hola, mamá. Hola. ¿Qué le sirvo a la señora? Ay, a mí solo el brandy me ayuda a pasar los tragos amargos. ¿Y qué hay del otro mayordomo? Pito está descansando. ¿Pito? Así le digo de cariño. Permiso. Ah. Así que se van a casar. Sí. Somos tan felices que hemos decidido dar el siguiente paso. Y yo me siento el hombre más afortunado del mundo. Macarena es la mujer más maravillosa, inteligente, noble... Perdón, perdón. ...de corazón más grande. Disculpa, pero ¿estás seguro que estás hablando de ella? ¿Qué? ¿Es en serio? Justo eso quería preguntarte. ¿Es en serio lo de tu boda? Porque ya rompieron una vez, ¿no es cierto? Y conociendo tu indecisión, no quisiera comprar el pasaje para que después cambies de opinión. Sí, es en serio. Por eso te mandé el parte. Ah, papelito manda, entonces. Bueno, pero háblame de ti. Trabajas con Francesca, ¿no? Sí, soy el principal asesor en la corporación. ¿Y cómo la soportas? Porque a mí me cae cuáquer. Y tú eres peor que un dolor de muelas. Amor, perdóname. Pensé que exagerabas cuando hablabas de tu mamá. Pero ahora veo que todo es la verdad. No tengo ningún recuerdo lindo con ella, Mike. Nunca me peinó. Nunca jugó conmigo. Nunca se acostó conmigo. Nunca me leí un cuento. Lo siento mucho. Yo más. Pero bueno, hay personas que son así, ¿no? Secas, frías, que no saben querer. Pero conmigo no es así. A mi hijo le hice mi príncipe. A él lo adora. Mi papá sí me quería. Pero ella no sé por qué me odia tanto. Verdaderamente hay mujeres que no deberían ser madres. Ahora no le llevo nada a esa mala mujer. Y yo, ¿qué hago? La invito a mi matrimonio como una estúpida. Y ella aprovecha cualquier oportunidad que tiene para humillarme, para hablarme mal, incluso delante de ti, Mike. No sé, no entiendo por qué me odia tanto. la invito también por mí... No sé, no entiendo por qué me odia tanto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Para eso te compramos ropa? Esa mancha no va a salir Bueno, así lo vas a usar, a mí no me importa Yo solo quería darte un regalo El único regalo que quiero es que me dejes en paz ¿Hijita? ¿Qué pasó, hijita? Mi mamá no me quiere No, no le hagas caso, ven acá mi niña, ven acá, yo te quiero mucho A ver, una sonrisa Vamos a recoger esto, ¿ya? Ven, ven, ayúdame, ayúdame a recoger esto Ya está, no pasó nada No pasó nada No pasó nada Joel Rubia Rubia Ahí te estoy mandando una foto de mi ternura De mi ternero, de mi terno Es uno que me está preparando mi tía Tere Chequea a ver qué tal Joel, ¿podemos ver eso después? La verdad no tengo cabeza ahora ¿Qué fue, maná? Mi mamá llegó de Madrid Y para variar No ha hecho otra cosa más que criticarme Criticarme Y criticarme ¿Y por qué te tratas así? Tú crees que yo lo sé ¿Y entonces por qué no la cuadras? Siempre así igual Ya estoy acostumbrada Rubia, mira Debería ya cerrar ese tema Mira Cuando mi viejo revivió O sea, al principio Me sentía mal, ¿no? Porque primero estaba muerto Después estaba vivo Pero nosotros conversábamos, hablábamos Y ya, o sea, las cosas se arreglaron No sé Habla con tu vieja ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ah? Ahora, si quieres, yo hablo por ti Hablo con tu vieja O la paro de cabeza Tú dirás Habla con tu vieja ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ah? Joel tiene razón Tengo que hacerlo Te enteraste que no te invité a desayunar ¿Qué me pasó? ¿Qué quieres que te diga? Macarena, estoy cansada Si siempre lo estás ¿Por qué nunca me has querido, mamá? Ay, no, 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 no Es muy temprano Para que empieces con tus dramas ahora ¿Te parece normal Traerle un regalo a Peter Y no a tu hija? Pero ese turrón No es para celíacos Soy vegetariana, mamá No soy celíaca Vegetariana ¿Y desde cuándo? Desde hace 10 años Ah, ¿tanto tiempo? Claro ¿Qué vas a saber? Pero de Diego sabes todo Sabes Su talla de pantalón Sabes sus platos favoritos Sabes su número de teléfono Bueno, por si se me pierde el celular ¿Acaso sabes mi número de teléfono? Ah, no, ni idea Obvio Obvio que no tienes ni idea Porque no sabes nada de mí Ni siquiera ahora que me voy a casar Lo único que has hecho siempre Es aprovechar cualquier oportunidad Para hacerme sentir como una porquería Incluso ahora delante de Mike ¿Por qué eres tan exagerada? Porque Mike también lo siente Él no puede entender Cómo me tratas tan mal, mamá Ay, ¿sabes qué? Me duele mucho la cabeza Hablemos otro día ¡No! Esto lo resolvemos hoy, mamá Me bajas la bosa Yo ya te aguanté bastante Para que me hables de esa manera ¿Aguantar? ¿Te das cuenta las cosas que me dices? ¿Aguantar qué? ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué está pasando? Tu hermana En otro de sus ataques de histeria ¿Ataque de histeria es pedirle a mi mamá Un poco de amor? Ay No te he pedido gran cosa Solamente lo que cualquier hija necesita Amor Cariño Que me trates la mitad O la cuarta parte De lo bien que tratas a mi hermano He crecido toda la vida sintiendo Que no soy suficiente para ti Que no soy nada, mamá ¿Y no es así? Mírate Mira la edad que tienes ¿Y qué has hecho? Nada Un fracaso detrás del otro Eres una chica Sin clase Torpe Conformista Tú la peor de las madres Ah, pero mira Mira cómo me trata Mira lo malagradecida que está Con todo lo que hice por ella ¿Qué has hecho por mí? ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué te he hecho? Ropa Comida Eso no es suficiente, mamá Pues hice lo mejor que pude, ¿sabes? ¿Lo mejor que pudiste? ¿Esto es lo mejor que pudiste? Sí, sí Dada la circunstancia ¿Qué circunstancias? Mamá No, por favor, mamá ¿De verdad? ¿De verdad quieres saber Por qué nunca fui la madre Abnegada y cariñosa que querías? Sí, quiero saber Mamá, no Porque no soy tu madre No, por favor, mamá Número ¡Suscríbete!